¿Qué es la pasión? La atención diaria es similar a la atención de la recapitulación, se complementa. Lo importante es estar presente en este momento, totalmente en este momento, esa es la vía hacia la atención del sueño. Debíamos de seguir el flujo de la energía, dejarnos llevar por su corriente, sin oponer nuestras circunstancias o nuestra mente lineal a ese flujo. Barcelona 99. A las 10 salieron los instructores de tensegridad, se subieron a la plataforma en medio de un aplauso general y pataleo en el suelo. Guau, aquello comenzaba. Dijeron solamente buenos días y empezaron con el primer movimiento de la serie del intento. Tras unos 15 minutos moviéndonos pararon y se presentaron, hablando miles ridas acerca del objetivo del seminario, en soñar juntos. Dijo que las condiciones del intento eran la disciplina, el entusiasmo, la fluidez y la elegancia. Todo ello se resumía en una palabra, pasión. Hicimos todos los movimientos de la serie del intento en forma individual, para luego pasar a la forma larga, es decir, a encadenar todos los movimientos en una secuencia. Punto. A continuación, una de las rastreadoras de energía, una chica de color, mostró la serie del tigre dientes de sable. Es una serie en la que uno toma contacto con el sentimiento de ese animal y su actitud. Tras un intervalo de dos horas para comer, salió Brandon y pronunció una pequeña conferencia acerca de la recapitulación. Nos contó las dificultades que tuvo y cómo conoció al Nahual Carlos. Él había leído todos sus libros y soñaba conocerlo. Cuando lo conoció, Brandon le hablaba muy intelectualmente, ya que él estaba estudiando psicoanálisis. Carlos le miró y le dijo a Bocajarro que practicara unos movimientos con sus manos durante una semana, porque sus manos eran las de un intelectual. Brandon pensó que estaba loco, pero por si acaso los practicó, y lo que notó lo dejó asombrado. Los problemas cotidianos habían perdido la capacidad de acotarlo. Su cuerpo se enderezó. Luego contó una anécdota, en la que dijo que Castaneda una noche lo llamó a las 3 de la mañana por teléfono y le dijo, Brandon, vente rápido, tengo que hablar contigo, y Brandon le dijo, Pero Nahual, tengo mucho sueño, son las 3 de la mañana, mejor mañana, ok. A lo que Castaneda le dijo, está bien, está bien, entonces mañana. Y al día siguiente, claro, no pudo verlo, ni al otro día, ni al otro. Brandon dijo que debíamos de seguir el flujo de la energía, dejarnos llevar por su corriente, sin oponer nuestras circunstancias o nuestra mente lineal a ese flujo. En su caso, el Nahual lo llamaba muchas veces cuando estaba comiendo hasta que aprendió que la energía fluye fuera de nuestras expectativas y hay que seguirla. Esto es lo que está pasando ahora. Hay un irresistible flujo que circula entre los grupos de práctica de tensegridad y ellos mismos, algo que el Nahual inició y que nos dará la posibilidad de ensoñar juntos. Comenzamos a movernos otra vez. Ahora fueron unas respiraciones que se hacían de pie, pero que luego haríamos acostados como parte de la serie del afecto a la tierra. Esto dio paso a unos movimientos en pareja, en los que hacíamos pases de la serie del intento con un compañero, a distinta velocidad, lo que implicaba una sostenida atención. Se llamaba, intentando el afecto abstracto. Fueron cuatro pases que requerían total concentración para realizarlos correctamente. A continuación comenzamos con la serie del calor, para efectuar la división de los cuerpos derecho e izquierdo. El cuerpo izquierdo es sentimiento, el derecho acción inmediata. Los pases del cuerpo izquierdo eran lentos, muy pausados, con mucho sentimiento, y los del derecho eran intensos, decididos, la acción inmediata. Se alternaban una y otra vez creando una definida sensación de separación de nuestros dos lados. Esto fomentaba el surgimiento de la pasión, sentimiento y acción inmediata. Esto duró mucho tiempo, fueron pases que implicaban atención sostenida, y apagaban el diálogo interior. Lo que siguió fue la serie llamada, explorando con la mirada desde las áreas de misterio. Es una forma de mirar que los brujos emplean para afilar su conexión con el intento a través de sus ojos. Sentados en nuestros mats, teníamos que ir mirando alternativamente con cada ojo de una manera especial. Al final, en el momento más mágico de todo el seminario, cuando realmente estábamos con nuestra conexión más intensa con el infinito, dijo Miles, y ahora, empezamos a recapitular. Buf, en ese intenso silencio, la visualización era tan clara que pude ver con nitidez un par de eventos de mi vida que antes se me escapaban o no quería aceptar. Ellos también recapitulaban en la plataforma, moviendo imperceptiblemente su cabeza en ocasiones. Algunos de ellos recapitulaban acostados, a otros de pie, otros sentados. Tras unos 15 minutos, susurraron instrucciones para hacer unos pases en esa posición. Eran unos pases que incluían movimientos de la serie de los no-haceres de las piernas rigiendo la vitalidad. Esto nos despertó, y nos activó de nuevo, con energía renovada. En este estado comenzamos con los movimientos de la serie de la masculinidad. Primero individualmente, no todos los pases de la serie, solo unos pocos escogidos. Para luego efectuar una serie con un compañero en la cual los pases se entrecruzaban, uniendo fuerzas y propósito. Es una serie favorita de Brandon y Miles, tras la cual, dicen, ven redoblado su propósito de seguir en la lucha. Es una serie intensa y larga, de total compenetración con tu compañero, en el cual te proyectas y pierdes enfoque en tu misma persona. La mostraron hace dos años en Barcelona Brandon y Miles, llevando puestas unas caretas de goma. Otra conferencia, en la cual Miles responde preguntas. ¿Qué hacemos cuando en la recapitulación el evento es como una nebulosa y no se puede visualizar? Se pone a un costado y no se entra en él. No hay que forzar. Lo dejamos en lo que podríamos llamar, sector neblina, y ya lo recapitularemos más tarde. Se intenta, esa es la clave, y ya vendrá. Nosotros buscamos encontrar la pasión en todo lo que hacemos, es cuando estamos ensimismados y concentrados totalmente en la tarea. Si un día no tenemos ganas o tiempo para recapitular, hacemos con pasión cualquier otra cosa. La atención diaria es similar a la atención de la recapitulación, se complementan. Lo importante es estar presente en este momento, totalmente en este momento, esa es la vía hacia la atención de ensueño. La forma de recapitular es personal y depende de la predilección del guerrero. Algunos mueven la cabeza solo al final del evento, otros constantemente. Lo mejor es dejar que despierte nuestro vidente interior y tengamos la sensación de lo que funciona y lo que no. Si hay algo que notamos que no funciona, hay que ir por otro lado. Si algo funciona, hay que seguir ese flujo. Esto es lo que se llama leer la energía. Me duermo casi siempre en la recapitulación, ¿es eso malo? Si te duermes durante la recapitulación es que ese evento que estás intentando recapitular no está funcionando. Busca a otro. La recapitulación es la capacidad de afilar nuestra atención, algo que es totalmente igual a lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. La intensidad de la atención, de la alerta, es complementaria en la vida diaria como en la recapitulación. Hay que prestar total atención en cada momento. Brandon contó aquí que una vez lo llamó el Nahual a su casa y que él estaba preocupado por su imagen, por sus defectos. El Nahual había cambiado una gran ventana de su salón por otra más grande y llamativa, pero Brandon no la vio pues estaba solo atento a lo que pensaría el Nahual de él. El Nahual, consciente de esto, lo hizo venir a su casa todos los días durante una semana, hasta que por fin vio la ventana. Con esto Brandon quiso decirnos que no prestamos total atención sino a nuestro ego, a las ideas que queremos imponer a los demás, a nuestra imagen y lo que los demás pensarán de nosotros. Y en la recapitulación necesitamos todos los elementos. Si estás en tu oficina y en tu recapitulación no recuerdas que había encima del archivador. Al día siguiente lo miras a propósito con el fin de incluirlo totalmente en tus imágenes de recapitulación. Esa capacidad de estar inmerso en el momento y sus detalles lleva directamente a la atención de ensueño. Tras unos pases de afecto abstracto empezamos a realizar el gesto de intento mágico del guerrero con la tierra. Se realiza sentado y acostado, y es una serie en la que damos un gran abrazo a la tierra, nuestro origen, nuestra madre quien nos dejará ir libres. Es como el abrazo que Genaro daba a la tierra antes del salto de Carlos al abismo. Es imposible describir lo que implica esta serie, nadar en el suelo, acariciarla, decirle intento susurrando, en contacto íntimo, respirando en forma de abrazos largos. Mirar desde su piel las estrellas en actitud de total pasmo, el asombro del guerrero ante lo que ve. Sin pausa, tras unos pases silenciosos sentados, empezó la serie de los sonidos. Contó a miles que una mujer nahual, de nombre Olinda, veía energía a través de los sonidos, y viajaba por el infinito a caballo de vibraciones y sonidos concretos. Hoy íbamos a conocer la magia de Olinda, la mujer nahual, a través de la serie llamada, Vibrando las áreas de misterio. En la serie comenzamos pronunciando la palabra intento en diferentes tonos, de más grave a más agudo. Sentados con los dedos de las manos presionando o vibrando diferentes puntos del cuerpo, teníamos que emitir diferentes sonidos de más grave a más agudo. Sintiendo la vibración en los dedos y en el cuerpo energético. Esto se prolongó mucho tiempo, durante el cual mi ya escaso diálogo interno, se paró. En el punto álgido de esta serie, mi les dijo que entráramos en el silencio, cerráramos los ojos y permaneciéramos así, acostados o sentados. Esto lo hicimos también con el pisapapeles en el abdomen. Fueron 20 minutos muy especiales, ya me entendéis. A esto siguió, en silencio, unos pases que parecían dirigirse a la línea que separa ambos cuerpos, una línea que discurre en frente de nosotros. Y es la que Don Juan y los brujos llaman, la grieta entre los mundos. Tras unos pases para, volver, a la actividad, acabó el sábado. Durante todo el domingo lo que hicimos fue repetir las series que vimos el sábado pero con más detalle. Así pude fijar los movimientos en mi memoria corporal sin tomar ni una sola nota. Acabaron con una sesión de preguntas y respuestas. ¿Es imposible para mí hacer una lista? ¿Qué puedo hacer? Decir que es imposible, es un comando, parte del intento, por lo que se convierte en una orden. Así que mejor digamos que si es posible hacer una lista, que si es posible recapitular nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, sobre todo si nuestra conciencia se está incrementando, pues son comandos directos al intento. ¿Cómo se acumula silencio interno? Práctica, práctica, práctica. Intento, intento, intento que pases podemos hacer al aire libre. Hay que tener cuidado con el viento, que se puede meter en nuestras articulaciones y puede tener además efectos energéticos nocivos. Lo mejor es usar nuestro, vidente interior, y él nos dirá el momento adecuado. Es el movimiento del punto de encaje de especial importancia. Ahora, el movimiento del punto de encaje lo es todo. ¿Qué puedo hacer yo para estar con ustedes? Ya estás con nosotros. Lo importante es que ahora tenemos que explorar juntos, navegar juntos, es el momento en que tenemos que ensoñar este sueño de libertad y tenemos las herramientas que posibilitan el ensueño en grupo. No hay espacio entre ustedes y nosotros. Lo único que nos diferencia es que nosotros hemos tenido la intensidad de tiempo que pasamos con el Nahual y no tenemos mayor posibilidad de éxito que ustedes. Cualquier persona que practique los pases mágicos y recapitule está enganchado al intento de los brujos. El Nahual don Juan Matus le dijo a Carlos Castaneda que debería ser un Nahual de su tiempo. Es por ello que lo que nos atañe a nosotros con buscadores en este tiempo son los últimos libros de Castaneda. El camino del guerrero junto con los pases y la recapitulación nos enganchará al intento de los brujos. ¿La serie de masculinidad no es en cierta forma algo machista? Los pases de masculinidad tienen ese nombre pero no significa eso. Son pases que redistribuyen la energía encostrada en la capa exterior del huevo luminoso y la devuelven a los centros que más la necesitan de forma automática. Estos pases promueven cierta autoconfianza que se asocia a la masculinidad pero deben ser practicados por igual por hombres y mujeres. Las mujeres tienen matriz, un órgano perceptor que las posibilita de forma inmediata ver la energía. Necesitan la sobriedad del hombre que debe luchar inquebrantablemente para conseguir ver la energía de esa forma. El Nahual nos dijo una vez cuanto más quiere uno no ser como una persona, más carga pone uno en ese pensamiento, y más se convierte uno en esa persona. Brandon se quejaba al Nahual de la relación con sus padres de lo malos que eran con él. El Nahual le dijo, ellos te han criado, ellos te han cuidado, te lo han dado todo, así que contesta. ¿Y tú qué has hecho en tu vida? Y Brandon se cayó, pues él solo sabía que criticar, imponer sus ideas a los demás. Carlos Castaneda no hablaba de ideas, solo hablaba de lo que había experimentado. Y nosotros solo hablamos de ideas que ni siquiera son nuestras. Cuando hace tensegridad, tenemos que hacer de cada momento un momento mágico. Si estamos cansados, no haremos tensegridad porque es la hora de hacerla, y lo mismo con la recapitulación. Se trata de romper obsesiones, no de crear otras nuevas. Es aquella actitud de hago una cosa más y luego paro, en un esfuerzo por cumplir. Gavin Allister contó una graciosa anécdota que venía al caso. Estaba en la casa del Nahual y éste les dijo que limpiaran la casa. A Gavin le tocó el despan. Era uno de estos despanes sobre los que discurren unas pequeñas vigas a las que va dosado el cielo raso de yeso, por lo que tenía que tener cuidado de pisar en esas maderas para no hundir el techo. Como buen alemán, lo quería hacer todo perfectísimamente. Cada arena, o el polvo, era para él una obsesión. Era verano, con un calor insoportable en los despanes típicos de California. Cuando ya habían acabado todos, él seguía y seguía, sudando, presa de un perfeccionismo casi loco. Había acabado, pero no. Quedaba una pequeñísima pelucilla en el final del ángulo que formaba el techo y el piso. Gavin lo interpretaba de una forma muy graciosa. Agachándose forzadamente alargando el brazo casi más allá de su alcance y tomando del suelo entre sus dedos una invisible pelucilla. Se estiró y estiró, y la alcanzó, pero perdió el equilibrio y pisó en el suelo de escayola. El suelo se dio y fue a par a la habitación de Florinda, dándole un buen susto, y creando un enorme destrozo en su habitación. Florinda le dijo que tuvo suerte, porque pudo haberse hecho mucho daño por su estupidez y su obsesión en llevar las cosas fuera de lugar. Lo mismo pasa con los pases y la recapitulación. ¿Dónde está el inquilino? La desafiante de la muerte es un ser que siempre ha estado aquí, pero que por momentos no está disponible energéticamente. Parece como si este ser fuera un poco temible para nosotros. Está hoy aquí, en esta sala, pero en lo abstracto. Nosotros mismos somos desafiantes de la muerte, pues practicar cada pase es un acto de desafío a la muerte. El Nahual nos decía que cada pase es una avenida al infinito. Don Juan le dijo a Carlos Castaneda que la conciencia frena a la muerte. Tenemos que decir que fue el desafiante de la muerte el ser que abrió los pases mágicos a la gente que de otra manera no hubieran sido dados a conocer. Leyendo, El arte de ensoñar, de Carlos, se dice que el desafiante de la muerte otorga un regalo a cada Nahual a cambio de parte de su energía. El regalo que hizo a Castaneda fue la posibilidad de dejar la puerta abierta cuando él se fuera. Cualquiera que hace el trabajo, que hace los pases y recapitule su vida, puede pasar a través de esa puerta que el Nahual dejó abierta. Carlos Castaneda y el desafiante de la muerte hicieron posible el hecho de poder ensoñar juntos, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, los instructores de tensegridad, ensoñamos juntos, pero no hay un grupo, hay un ensamble de seres que están disponibles energéticamente. Disponibilidad energética significa total atención al ensueño que tenemos a la mano, la vida diaria. La atención total funciona. También hubo una representación increíble a cargo de dos rastreadoras de cómo Silvio Manuel incluía los pases mágicos en el baile. Salieron disfrazadas en dos ocasiones y bailaron de una forma espectacular empleando un montón de pases mágicos, una sobre una canción favorita del Nahual. Esa que el trompetista toca de una forma única. La canción era, Cherry, de un trompetista llamado Harry Jones. La ovación fue atronadora, la verdad es que fue estupendo el baile. Menudas brujitas, buff. Después pusieron otra vez la música e invitaron a todos a bailar de esa forma. Era graciosísimo vernos bailar a todos torpemente empleando los pases que enseñaron. Al acabar el seminario, Miles Reed, Bandon Scott y una rastreadora se sentaron en el suelo con algunos españoles para responder más preguntas codo con codo y en más intimidad. ¿Cómo se ve energía? Ver energía no solo es con los ojos. El cuerpo ve. Esto se puede sentir con la ejecución de los pases mágicos. La energía al regresar a los centros vitales crea sensaciones, como hormigueo, o algo indefinible. Eso también es ver, pues vemos a través de todo el cuerpo. La verdad es que la palabra, ver, nunca le gustó al Nahual. Sentir el flujo de la energía también es ver, pero de otra forma. Olinda lo hacía a través de los sonidos, para otros es más visual, para otros son sensaciones. ¿Los niños pueden hacerte en seguridad? Sí, por supuesto. De hecho está en proyecto un seminario para niños. Lo que no hagan es decirles, niño, es tu hora de hacer los pases. También se prevén dos seminarios, uno para mujeres y otro para hombres. El próximo será en San Diego el 6, 7, 8 de agosto. Y profundizarán en la división de los dos cuerpos y sobre todo en la manera de ver energía a través de los sonidos según la predilección de Olinda. ¿Tenemos que seguir las compuertas del ensueño una a una y en orden o cada ensoñador es distinto? Si se puede, mejor seguir el orden que el Nahual marca en su libro El Arte de Ensoñar. Cada ensoñador es distinto, pero lo único que podemos decir es que tengas mucha sobriedad ante las compuertas, sobre todo en tu relación con los exploradores inorgánicos. El seminario de Tensegridad ha sido para mí un extraordinario evento. Algo está llamando fuerte a la puerta, y al menos yo no voy a seguir durmiendo o comiendo como hacía Brandon cuando el Nahual lo llamaba. ¡Gracias!